Top 5 animales más extraños de Venezuela que quizás no conozcas, comencemos. El oso hormiguero pigmeo Es una de las criaturas más sorprendentes y peculiares que habitan en las regiones tropicales de América del Sur, incluyendo Venezuela. Este pequeño mamífero en realidad no es un oso, sino un tipo de perezoso que ha evolucionado para especializarse en la alimentación de hormigas y termitas. Este animal es principalmente nocturno y arborio, lo que significa que pasa la mayor parte de su vida en los árboles. El pez diablo Una criatura fascinante, pero también problemática que ha encontrado su camino en los ecosistemas acuáticos de las regiones del mundo. Aunque no es nativo de Venezuela, estos peces, a menudo llamado peces león, debido a sus espinosas aletas y su apariencia espinosa, son originarios del Índico Pacífico. El pez diablo ha atraído la atención de la comunidad científica y conservacionistas debido a su impacto perjudicial en los ecosistemas locales, Su voracidad y falta de depredadores naturales en el área donde se ha introducido como el Caribe, pueden provocar un desequilibrio en las poblaciones de peces nativos y corales. Además, su venenoso aparato defensivo y su apariencia atractiva lo convierten en un desafío para la vida marina y para los buceadores que exploran estas aguas. La rana venenosa de ojos rojos Una especie de anfibio que se encuentra en las selvas tropicales de América Central y del Sur, incluyendo algunas áreas de Venezuela. Su nombre común hace referencia a sus llamativos ojos rojos, que son una de las características más distintivas de esta hermosa criatura. La toxina más conocida en estas ranas es la batracotoxina, que es uno de los venenos más potentes entre los anfibios, a pesar de su pequeño tamaño. Estas ranas tienen la capacidad de sintetizar compuestos químicos altamente tóxicos que pueden afectar a los depredadores y causar desde irritación en la piel hasta efectos neurotóxicos más graves. El urutau Es un ave de la familia Nictibilidae, que se encuentra en América Central y del Sur, incluyendo Venezuela. Es una especie conocida por su melancólico canto, que a menudo se asocia con la muerte, asociado a la cultura del país y para otros representa un símbolo de la naturaleza y la vida silvestre. Es un ave de tamaño mediano, con un cuerpo robusto y un plumaje grisáceo con rayas negras. Tiene un pico largo y delgado y ojos grandes. Es un ave nocturna que se alimenta de insectos. En Venezuela, el urutau se encuentra en los bosques de la costa, los llanos y la región andina. Es una especie rara y su población está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva. El águila arpia Es un ave rapaz, de gran tamaño que se encuentra en América Central y del Sur, incluyendo Venezuela. Es una especie en peligro de extinción y es considerada como el águila más poderosa del mundo. El águila arpia es un ave de tamaño impresionante, con una envergadura de hasta 2 metros y tiene un cuerpo robusto con un plumaje negro y blanco. Su cabeza es grande y tiene una cresta característica. Sus garras son las más grandes de cualquier ave y pueden medir hasta 15 centímetros de largo. El águila arpia es un depredador apice y se alimenta de una variedad de presas, incluyendo monos, perezosos, pecaríes y reptiles. Es un ave solitaria y solo se reúne con otras águilas arpias durante la temporada de apareamiento. Si te gustó, no olvides suscribirte y comentar de qué quieres que hagamos nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima!